A ver, a poligas, tú para la besada, tú para aquí Situación de rock, fútbol y sala de ensayo Hola, soy Pedro, y no te olvides de suscribirte al canal, muchas gracias La victoria es talero, sé que quisiera seguir Pero mis voces te ahogan para que forméis la cola del seguro porvenir Esta semana sacamos un tema nuevo Eso, 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 eso A ver, todos los que... Che, tenemos, eh, Sonic Sonic, ¿tenés, eh, martillo? ¿tenemos martillo? Yo extraño a mí ¿Tenés un martillo? No te puedo creer No te puedo creer, mirá, mirá, mirá como nos... A ver si entra alguien que pueda... Gracias, Mikey Amigos, ahí, ahí... Gracias, Mikey Tenemos guante, tenemos guante, tenemos guante Gracias, Mikey, tenemos guante, amigos Leana, Leana Rocío, Leana Rocío Sonic Es la guitarra del trono Al con, sí, yo con los veinti... sí, hace calor, hace calor Y no da para estar prendiendo aire acondicionado todavía Sí, Sonic, sí, sí, sí ¿Tenés? Ocho fue la cooperación Sonic, a los treinta, a los treinta, Sonic A los treinta, a los treinta Dar es dar, dar es dar Sonic, ¿tenés o no? Ahí está, gente, amigos Rosquitas, todos en el guante Rosquillos, rosquillas en el guante Gracias, Rocío Vamos, gente, rosquillas en el guante Rosquillas en el guante, rosquillas en el guante Gracias, Warlock Eh, eh No, los sombreros no suman Los sombreros no multiplican No multiplican nada más Viento, dile a la lluvia No, no se puede creer Allá también tiraron guante Gracias, The Warlock Tu imaginación de programa en vivo No, no nos alcanzó No nos alcanzó No nos alcanzó Nos sacó el win también Vamos A ver, gente Todos los que van entrando Todos Tres veces a la pantalla Tres veces tocando la pantalla De esa forma De esa forma Multiplicamos de a tres Vamos, amigos Y a veces una foto te gana, Adrián Yo voy al tren Voy al avión Amigos, todos dando tap tap Compartiendo, todos compartiendo Gente, todos compartiendo Eh, Sonic, ¿te quedan más? ¿Te quedan? En el Día Mundial de la Mujer ¿Te quedan más? No se desesperen, no Puyo, Puyo Alma de Diamante Suscríbete a la sala de situación del rock argentino Situación del rock, fútbol y sala de ensayo